Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a comentar una partida que tengo grabada, ¿vale? Y es una modalidad diferente que vamos a probar en el canal, aprovechando estos días que estoy fuera y no vamos a poder, pues, estar ahí haciendo directos, ¿no? Y viviendo estas partidas en live. Ya había subido anteriormente en el canal partidas resumidas, ¿vale? En YouTube, básicamente, pues, enseñando un poquito cómo es el early, cómo es el mid y cómo terminamos en el late, pues, en vídeos más cortos de 15 minutos, resumiendo esas partidas de 40-45 minutos y también había subido partidas completas sacadas de los directos de Twitch. En este caso he grabado una partida, ¿vale? Y la voy a ir comentando por encima porque creo que puede ser bastante interesante, sobre todo, al no estar centrado en lo que tengo que jugar, ¿vale? Creo que puedo comentar muchas más cosas y estar centrado en lo que os quiero contar en cada momento y no tengo que estar pensando de qué jugada voy a hacer y hablar más como un mono, porque al final es lo que me ocurre mucho en los directos, que estoy a medias entre lo que quiero hacer en la partida y a medias entre lo que quiero decir y acabo ni pensando demasiado bien lo que quiero decir ni pensando demasiado bien lo que quiero hacer. En este caso, estamos ya en la ronda 2, ¿vale? Muchísima gente me preguntáis, por ejemplo, de primeras, si me sale un Axe, un Tini, un Tux, ¿qué sueles coger? Pues gente, realmente a veces suelo mirar a los rivales y otras veces directamente ni los miro. En este caso he metido un Tini, me parece una de las opciones de primera ronda más fuertes que hay, porque es un tanque, lo podemos cuadrar con Alianza de Guerreros. En caso de que no lo cuadremos como Alianza de Guerreros, si conseguimos subirlo a dos estrellas, es un buen tanque porque aguanta bien de daño y encima tiene ese zonal, ¿vale? Con ese levantar que hace que cuando cae tan bien hace, aparte del aturdir, el daño de área. O sea, que está bastante bien, lo veo muy balanceado y es un pick seguro. Pero como ya digo, depende de un montón de cosas, porque en este caso podríamos tener, por ejemplo, el Tux y combinarlo con la Enchantress, ¿no? Así tendríamos esa Alianza de Salvaje. Bueno, ya había cogido un broche del Mártir en la primera ronda, así que para no repetir otro broche y tener, pues, un poquito más de versatilidad, he cogido la gema que baja armadura para el Batrider. Al final, pues, es interesante, ¿no? Baja la armadura porque aumenta el daño que hacemos con todas las unidades. Hemos metido ahí otro Tini al banquillo y sacamos a Anti-Mage a jugar. Normalmente, lo suelo comentar en todos los directos, el Anti-Mage es una unidad que independientemente de que las juguemos solo una estrella, aunque no la tengamos a dos estrellas, aunque no tengamos extrañas compañías, me parece una unidad bastante sólida y bastante fuerte para jugar de cara a una ronda 4, porque como hay pocos objetivos a los que atacar, si lo ponemos de forma aladeada, que no se lleve el daño principal de nuestro enemigo, ¿vale? Lo ponemos ahora un poco más echado hacia un lado, ahora lo veremos de todas formas en la ronda 4, va a ir drenando el maná de la frontline y eso va a reducir mucho el daño, ¿vale? que reciben nuestros héroes y va a reducir mucho la utilidad de los héroes enemigos. Así que, bueno, de primeras no tenemos todavía ninguna alianza, no tenemos un early potente. Vaya mierda de objetos en esta última ronda. O sea, gema de invocación, el reactor inestable sin tener ningún inventor en tablero ni en banquillo. Así que, pues, cogemos otra gema. Como no se la podemos meter al Anti-Mage, la gema, pues vamos a intentar utilizarlo de la forma que podamos y repartimos siempre los objetos para que no se nos quede ninguno sin utilizar. En este caso hemos pillado ahí un Trent, ¿vale? De cara a la ronda 4, así que como no teníamos ningún héroe de 2 estrellas, vamos a sacar esta combinación de druidas. Tenía la Enchantress ahí en el banquillo, por si acaso. Y, como veis, dejo el Anti-Mage totalmente ladeado, ¿vale? Para que reciba el menor daño posible. Y tenemos el Trent, que se va a llevar gran parte del daño. Y la Enchantress también cubriendo ese lateral, por si acaso se nos cuela por ahí algún enemigo que también reciba daño. Ya que en este caso, lo que nos interesa es eso, que el Anti-Mage esté secando de maná, ¿vale? Ha estado quitando el maná al Batrider, lo que hace que no pueda estar utilizando a su Napal, ¿vale? Cualquier unidad a la que pegue el Anti-Mage la va a dejar bastante hundida en la mierda. O sea, sin maná no va a poder utilizar su habilidad. Vamos con el doble druida, así por lo menos, pues como estaba diciendo, ¿no? Como no teníamos ningún dos estrellas, pues forzamos ese dos estrellas con la alianza de druidas. Y aunque no tengamos ninguna alianza de mitigación de daño, como puede ser tres guerreros o como puede ser caballeros. Pues, de momento vamos funcionando con esto. Tenemos ahora seis de oro, ¿vale? Y tenemos varias opciones para comprar. Tenemos para sacar una unidad más. Metemos Tini, ¿vale? Porque no teníamos realmente más que el Trent como tanque principal. Y estamos a seis de oro. Así que lo que hacemos es un all-in, limpiamos todo, nos quedamos en diez de oro, ¿vale? Con ese puntito de interés, ¿vale? De oro adicional. Muy importante jugar gente, de verdad, con la ventaja de oro. Al final se va a notar. Ya sé que es un punto de oro adicional nada más. Pero en la próxima ronda puede ser otro punto más o dos más. Y ya son tres. Y dentro de cinco rondas ya son diez de oro. Y al final, de verdad, creedme que se acaba notando. O sea, intentad siempre cerrar la ronda en números redondos. Aunque os quitéis una unidad que pensáis que podéis utilizar a lo mejor dentro de cinco rondas, Pues dentro de cinco rondas ya se verá. Porque si tenemos oro, tenemos más flexibilidad de escoger cosas. Aquí estamos viendo al rival al que estaba atacando mi combinación, ¿no? Muchas veces me interesa también mirar. Porque simplemente defendiendo no sacamos una idea muy completa de qué puntos débiles podemos tener. Dónde funciona, dónde no. Como veis, llevamos una build más o menos defensiva con regeneración. Y nos puede ganar una build que también sea defensiva con regeneración. En ese caso, como los warlocks esos con aturdir, que también lleven control. Estamos en ronda seis. También mucha gente me preguntáis si ruseo level cinco o no lo hago. Pues, gente, normalmente dependiendo de lo que tenga en tablero, dependiendo de cómo me cuadre el oro. En este caso, le metemos level up, ¿vale? Porque me quedaba en 16 de oro. Así que iba a ganar uno de interés igualmente. Metemos un dobletini. Que bueno, no cerramos ninguna alianza. Pero es una unidad más que tenemos. Luego las compras, pues siempre las hacemos en el cambio de ronda, ¿no? Para mantener ese punto de interés. Entonces, hemos pillado Chaos Knight. Hemos pillado Luna. Pues para tener ahí una posibilidad de... Como no tenemos todavía nada con guerreros. Pues poder evolucionar más adelante a un posible caballeros. Que luego nunca se sabe. Porque dependiendo de cómo vaya la partida. A lo mejor hacemos un full guerreros. Metemos evasivos. O sí que vamos a caballeros si es posible. Seguimos con ese dobletini. Dos druidas. Y el anti-mage, ¿vale? Hacemos victoria. También he metido el level up para forzar esa racha. Perdíamos ese punto de interés adicional. En caso de que hubiese tenido unidades para vender, ¿vale? Que podríamos haber sacado dos de interés. Pero no las tenía. Así que en... Aunque hubiese tenido unidades. Algunas veces merece la pena. Sacrificar ese punto de oro. Por mantener la racha. Porque ya nos da uno de oro la victoria. Y luego si vamos encadenando racha, más oro, ¿vale? Así que no dejamos de lado el oro adicional que ganamos por intereses. Pero sobre todo estamos cuidando la racha en estos momentos. Hemos subido a Tini dos estrellas, ¿vale? Lo tenemos colocado ahora como tanque principal ahí esquinado. Para que se lleve prácticamente todo el daño él. Y hemos metido esa luna. Para cerrar la alianza de evasivo. Que va a hacer que el Trent aguante más. Que va a hacer que el anti-mage aguante más. Que son frontline. Y bueno, pues de paso tenemos también evasivos. Agresivo en luna. Y algo más de daño sustain, ¿no? El ataque de luna va rebotando. Estamos ahí en racha de victorias 4. De momento nos mantenemos arriba. Es bastante importante mantener la racha. Ya lo he dicho. Pero no me canso de repetirlo, gente. Si de primeras ya hemos invertido oro en jugar agresivo. En meter ese nivel 5 rápido. Mientras no nos perjudique a los intereses. Nos interesa seguir gastando oro. Invertir oro en mantener esa racha. En este caso estamos a 17. Así que si quiero cerrar con interés 2. Vamos a alargar ese sniper. Tenemos 20. Ahora sí que aseguramos que ganamos 2 de oro adicional en el cambio de ronda. Teníamos ahí otro sniper. Ya lo sé. Lo podríamos haber comprado. Y tener un proyecto de sniper para un futuro. Pero como no tenemos otro cazador en juego. Como no es seguro que vayamos a cazadores. Como ni siquiera es seguro que nos salga ese tercer sniper. Y lo que nos interesa siempre es evitar todo lo que sea probabilidades. E ir a lo seguro. Pues hemos cerrado con 20 de oro. Y así nos aseguramos ese interés 2. Nos han defendido ahí. Estaba viendo. Control y caballero. También lleva una draw subida. Lleva 3 unidades 2 estrellas. Para una ronda 8 es bastante. Es bastante gente. 3 unidades 2 estrellas. Ha metido muchísimo daño ese Batrider. Y bueno. En principio nosotros solo tenemos uno de 2 estrellas. Que es el Tini. Pero sí que sacamos un segundo. Con el Druida. Y ahora básicamente lo que he hecho ha sido. Después de observar el combate contra el otro tipo. Nos hemos movido a la izquierda. Un DK en una ronda 9. O sea. No me lo he pensado. Directamente para adentro. Hubiese que vender lo que hubiese que vender. Tenemos ahora mismo Druida 2. Evasivo 3. Y caballero 2. ¿Vale? Por lo tanto. Me está tentando ese Batrider. Que al final lo compramos. Y está ahí también ese Abaddon. Que también lo cojo. Ya me parecía a mí que iba a ser un poco extraño dejarlo ¿no? Porque nunca se sabe. Imaginaos que nos sale doble Abaddon en la próxima ronda. Pues lo podríamos meter perfectamente. Incluso a lo mejor quitando a Tini. Porque tendríamos un caballero más que se beneficia de la reducción de daño. Aunque no cerramos alianza 4. Pero es una unidad más que se beneficia de la alianza de dos caballeros. Y aquí otra vez pues estamos viendo el ataque ¿no? Que ya digo que me gusta cotillear bastante. Sobre todo cuando juego más a mi bola. Con musiquita de fondo. Más tranquilo. Sin estar pendiente de comentar. Que la verdad es que me suelo centrar mucho más. Estoy pendiente de lo que tengo que hacer. Y no de lo que tengo que decir. Por eso estoy probando básicamente esta modalidad ¿no? De comentar una partida que ya he jugado previamente. De hecho la partida esta la he jugado hace hora y media más o menos. Tenemos un Chausnike. Tenemos 27 de oro. Así que tengo varias opciones. O plantarme en los 27. Y renunciar a ese puntito de interés. Y ganar 2 de interés. O intentar vender algo. Ahí me ha parecido ver que estaba mirando los caballeros que llevan los demás. De cara a la hora de comprar o no comprar. Y sobre todo porque tenemos ahí el Abadón que cuesta 3 de oro. Y si lo vendíamos nos poníamos en 30 ¿vale? Y ya ganábamos uno de oro adicional de interés. Pero creo que el último jugador el de abajo del todo. Tenía un Abadón y he dicho mira. Si vendo esta unidad se la va a pillar. Y ya no le voy a ver el pelo más a ese Abadón. Así que lo vamos a mantener aquí. Hemos comprado Shadowfien y Snippet. Categoría 2. La malla. Además es lo que... Pues en este momento más utilidad le podemos sacar. Vale. Este cambio que estoy haciendo aquí tiene sentido. Tini tiene más vida. ¿Vale? Por lo tanto va a sacar más partido durante más tiempo a ese Reflect de daño ¿no? Lo vamos a dejar ahí como tanque principal en esa esquina. Porque ya sabemos que todo lo que nos venga de frente por la derecha. Va a pegar a nuestro tanque que esté esquinado. A Tini en este caso. Hemos vendido ahí otra vez a Shadowfien y Snippet. Para cerrar en 32 y tener Interest 3. Seguimos manteniendo la racha. Siempre suelo meter el level up. El del 6 ¿vale? Cuando estoy a 3 de 8. Porque así ya estamos... Nos ponemos a 7 de 8. Y en cuanto cambie de ronda 8 de 8. Y hacemos el level up. Se's a Shadowfien ¿eh? La ha curado una burrada al enemigo. Le teníamos ya hecho totalmente. Lleva doble Shadowfien. Y se había subido la vida de todo lo que le quedaba. Pero bueno. Tenemos buena regeneración de momento. Recordamos que el DK tiene regeneración de base 10. Luego tenemos regeneración también de la habilidad del Trent. Tenemos regeneración también de la habilidad de Enchantress. Pillamos esta Enchantress. Ahora tenemos 2 Enchantress y 2 Trent. Lo cual quiere decir que en cualquier momento que subamos uno de los dos. Automáticamente los dos se convierten en 2 estrellas. Y ya si se diese de que subimos los dos. Pues uno pasaría a 3 estrellas. Estamos en una ronda 12. Si conseguimos hacer esto y tener un druida a 3 estrellas en early mid. Perfecto. Si no consigo subir ninguno de los druidas. O sea los dos druidas en este caso a 2 estrellas. Para que uno de ellos suba a 3. Pues normalmente lo suelo vender gente. Lo suelo vender. No forzando ¿vale? Porque en este caso si que tenemos ese druida que es 2 estrellas todavía. Nos está dando bastante sustain de curas por lo menos. Enchantress. Ya estáis viendo. De hecho este combate lo hemos aguantado gracias a la curación esa de las mosquitas brillantes de la Enchantress. Así que no forzar el cambio de quitarnos los druidas. Pero si en algún momento tenemos ya en el banquillo 1 o 2 unidades de 2 estrellas. Que nos pueden completar la alianza. Pues si que podemos hacer ese cambio. Esa transición. Vale estamos en una ronda 13. No hay nada en esta mano que pueda meter. Creo que a lo mejor estoy pensando ahí alguna historia con el Terrorblade y el Anti-Mage. También los caballeros que tengo. Sería el sexto caballero. El Omni-Night. Así que digo venga para saca vamos a dejarlo en banquillo que no molesta. De momento fuera solo tenemos 2 caballeros ¿vale? Y luego tenemos los otros 4 en banquillo. Pero son de una estrella. Pero lo que he comentado. Si en algún momento conseguimos subir alguna o 2 estrellas. Podemos largar a los druidas. Porque los druidas si que es cierto que ahora mismo nos da esa ventaja de 1 unidad 2 estrellas. Que no tenemos de otra manera. Pero ya veis que mira por ejemplo en esta ronda 13. No hemos podido defenderla. Porque no tenemos una sinergia fuerte de alianza ¿vale? Meto ahí 2 tics de level up. Nos quedamos en 44 de oro. Siempre intento quedarme como mucho por ahí ¿eh? 44, 42. Aunque si podemos pasar de ronda con 50 de oro. Para luego tener en cuenta ese oro adicional que ganamos. Pues tener 10, 15 de oro para jugar. Porque nunca se sabe si nos van a salir 2 unidades de 4 de oro cada una que queremos comprar ¿vale? No apurar demasiado. No tenemos prisa por gastar oro en meter a los niveles. En cualquier momento aunque tengamos 70 de oro podemos rushear el level ¿vale? No hace falta estar ahí al límite de 50 de oro, 49 de oro. Si pasamos con reservas mejor que mejor. Vale, en este momento he dicho mira no me ha funcionado la combinación de druidas que llevaba la ronda anterior. Nos han hecho muchísimo daño. Vamos a probar con combinación de caballeros. Los he largado pero no los he vendido. Porque claro, los tengo ahí 2 de cada. O sea, a nada que saquemos una sola unidad de uno de ellos. Pues puede que vuelvan a entrar en juego. Salvo que completemos uno de los caballeros que tenemos en juego, claro. Ahí tenían 2 unidades a puntito de caer. Pero bueno, lleva warlock y no podemos bajarlos. Importante ¿vale? Hemos conseguido completar la racha de victorias 8 ¿vale? Que es lo máximo que se puede aguantar ahora la racha de victorias. Que nos da 4 de oro la victoria número 8. Y luego ya hemos perdido el noveno combate. Así que no ha sido tan doloroso como por ejemplo haber perdido el octavo combate que hubiésemos palmado esos 4 de oro. Así que de momento perfecto. Tenemos subida de anti-mage y de trend. ¿Qué quiere decir? Que aquí he dicho, hostia tío. Vale, si tengo ahora alianza de caballeros. Pero son una estrella. Y podemos meter ahora el trend con la enchantress. Y los dos son 2 estrellas ¿vale? Otra vez parece que es dar un paso atrás. Pero perdemos esa alianza de caballeros. Pero tenemos 2 unidades de 2 estrellas. Mejor 2 unidades de 2 estrellas que 2 unidades de 1 estrella. Ya sé que el beneficio que da caballeros es muy fuerte. Pero necesitamos que los héroes aguanten y que peguen. O sea, aunque llevemos 6 caballeros de una sola estrella. No van a ganar los combates. Porque por mucho que me tiren el daño, tiren poca vida. Estamos en 53 de oro. Acabo de hacer level 7. Como veis también, muy importante jugar siempre con la ventaja de oro. No sé si en algún momento voy a enseñar el panel. Pero si hago un tap. Fijaos que trato de mantenerme primero de oro toda la partida. Muy importante no hacer rolls innecesariamente. Bueno, aquí mecanismo, lógicamente. O sea, es que viendo lo que me había salido. Tiene totalmente sentido. Esto imagino que cambiará la formación. Porque mecanismo es más útil cuando está en el medio de la formación. Tenemos a Sanchan 3. Por lo tanto, esto lo que hace es que asegure que vamos a jugar a estos druidas unas rondas más. Porque ahora tenemos un druida 3 estrellas, sí o sí. Vale, esta formación ahora tiene más sentido, ¿vale? Porque el mecanismo cura alrededor del Chasnike. Y ahora pues vamos a dar a bastantes unidades. Antes solo dábamos a 2. Metemos level, level. ¿Veis? Y paso con 52 de oro. No, podía quemar hasta 42. Pero, ¿para qué? Si no voy a subir el nivel. No tengo necesidad de quemar. Porque no llego a subir al nivel 8. Seguimos jugando tranquilitos. Sin gastar demasiado oro. ¿Vale? Con esta build que... Pues en este momento es una build de regeneración a tope, gente. Llevamos... El Omni Knight. Creo que no lo he quitado. Pues igual si lo quita al final. DK, Enchantress. No, ahí está el Omni Knight. Vale, le hemos metido muchísimo daño a ese tío. 11 de daño en una ronda. 16, que también lo miro mucho. 138 de oro. ¿Veis? Ahí estaba primero de oro. Y sacando 30 de oro a algunos jugadores. Y 20 la gran mayoría. O sea, es una burrada, gente. De verdad. 30 de oro. Son 6 ticks de level up. Estamos en 63. Hacemos level, level. No le hacemos más. Porque bajaríamos de 50. Entonces perderíamos intereses. Y lo que estaba diciendo antes. Llevo ahora mismo una build de regeneración, curación, aguante a tope. Un poco floja de daño. Tenemos el daño de zonal de las raíces del tren. Que no es muy alto. Tenemos el daño de zonal del Tini. Más la malla de espinas. Ese daño de reflect. Que no es muy alto. El empuje del propio Tini. Que tampoco es muy alto. Luna, una estrella. Aliento de DK. Tenemos algo de daño zonal. Pero no es muy alto todo. Básicamente lo que llevamos es muchísima curación entre el Omni Knight. La curación de ambos druidas. Y el objeto, ¿no? Que también nos da curación de área. Y entre eso y mantener los caballeros pegados. Para que se beneficien de esa reducción, mitigación de daño. Vale, aquí estamos viendo. Le metemos una burrada de daño. Esto sí que es una gran ventaja, gente, de jugar druidas, ¿eh? Jugar druidas, si conseguís subir los dos, perdón, a dos estrellas. Se pone uno de ellos en tres estrellas. Y ya sabéis que el daño depende de las estrellas más la ronda en la que estamos. Así que también jugando druidas, si conseguimos tener alguno tres estrellas, nos estamos asegurando que le podamos meter mucha pupa a los rivales que vamos venciendo. Level up. Level 8. Level 8, que es el primer nivel donde se empiezan a ver los categoría 5. Meto el Anti-Mage para cerrar esa alianza de evasivos. Hacemos un roll. Tenemos ahí otro Anti-Mage, pero voy a pasar de él porque Anti-Mage solamente lo quiero en este momento para funcionar un poquito en el mid-game con él. Porque tenemos ese drenaje de mana. Kunka, lógicamente, puede ser un pick que podemos meter sustituyendo a los druidas en cualquier momento. Incluso al propio Anti-Mage, si veo que no funcionase, también lo podríamos sustituir por Kunka. Y aquí estamos viendo el daño. Casi todo lo está haciendo el Tini entre su zonal. Porque está tanqueando todo lo que nos pega desde el lado izquierdo, más el reflex de la malla. Me estoy rayando la cabeza ahí con los cambios. He metido a Kunka, luego he dicho no, mejor Kunka no. Y he metido al final el Puck para mantener el evasivo, porque no quería meter a Kunka y perdíamos el evasivo del Trent. Porque el Trent cuando se pone sobre todo 3 estrellas, se pone muy gordete. Así que digo, joder, vamos a mantener ese 20% evasivo. ¿Cómo puedo mantener el evasivo? Pues metiendo Puck, ¿no? Y así de paso completamos esa alianza de dragones con el DK. Y ya hemos sacado a Tini, hemos metido a Kunka. ¿Veis eso que estaba comentando? Un Kunka, por ejemplo, una estrella. En este caso tenemos el Broche para que gane maná rápido. Te hechis para la saca. Es una ronda 19, un categoría 5, gente. Vamos a aguantarlo, no se sabe. Y eso, que he metido al Kunka, aunque sea una estrella, quitando al Tini que es 2. Y eso que el Tini es el héroe que más Pupa estaba haciendo entre su zonal más las espinas, por como lo teníamos posicionado. Pero es que, si os dais cuenta, no tenía nada de control en mi build y necesitaba control. Si no la necesitaba ya en esta ronda, lo voy a necesitar en la próxima o en dos rondas. O sea, por meter algo de control. Y aquí nos pegamos otra vez con un tío que, al igual que nosotros llevamos regeneración, él lleva también regeneración con Warlocks, solo que lleva más daño. Así que creo que nos va a defender. De hecho, si nos empareja contra ese tío, creo que tendríamos problemas. Me he parado aquí, yo creo, mirando el Gyrocopter. Otro categoría 5. No deja de ser interesante. Pero bueno, pasamos. Lo que estaba comentando, he subido al nivel 8, ¿vale? Y una vez que hemos subido al nivel 8, ya hemos empezado a rodear, a gastar oro. De hecho, ahora estoy metiendo bastantes unidades aquí en tablero. Esto, gente, cuando penséis en buscar unidades y meter unidades al tablero, para tener más sitio, poder tener más unidades acumuladas y más probabilidades de sacar esas unidades, tenéis que tener en cuenta que vais a quemar oro y no os estéis pensando, hostia, roleo otra, no roleo otra, que me ha pasado alguna vez en algún directo. Si estáis buscando una unidad y metéis unidades al tablero, ¿vale? Que luego os la quitan, las que dejéis de más en el tablero. Si roleamos, roleamos, ¿vale? Aunque gastemos 10 de oro, 15 de oro, 20 de oro, roleamos hasta cuadrar algo. Otra vez estoy metiendo los dos Batrider. Vamos a coger aquí el Vanguardia. Pillamos el Chaos, que nos quedaban 10 segundos. Podemos mantener esos Batrider ahí de momento. Tenemos el Abaddon. Tenemos Chaos Knight. No he pillado el Enigma porque estamos a 40 de oro. En otra situación yo creo que lo hubiese comprado un Enigma, gente. Y bueno, estamos cambiando un poco la colocación, que tenemos ahora esa luna, dos estrellas. Metemos la curación en el OVNI Knight en el medio. Que en este momento, recuerdo porque tengo todavía la partida fresca, estoy viendo... Hostia, le he puesto la curación al OVNI Knight porque como es una estrella va a bajar muy rápido la vida. Así que al estar ahí en medio está muy bien porque voy a tirar la cura zonal y le voy a dar a todos, a todos los héroes le voy a dar desde ahí. Cosa que es lo que ha pasado, ¿no? En cuanto se ha comido una hostia, le he bajado a mitad de vida y me ha curado a todo. Pero luego he visto que tenía ahí un Abaddon de dos estrellas. Y digo, mmm... Hemos pillado el Enigma, ya me parece a mí que dejarlo ahí... Va a ser que no. Tenemos Techish y Enigma. A ver si en algún momento podemos cuadrar alguno de los dos. El Techish se puede jugar de forma más independiente. El Enigma sobre todo sería si tenemos otro Warlock. También se puede jugar independiente con el Broche. Pero sería perfectísimo con otro Warlock. Vale, metemos Kunka, segundo nivel. Y aquí lo normal sería separarme del Kunka. No sé si lo voy a hacer en esta ronda. Tiene pinta de que no. O sí, finalmente. Vale, hemos dejado ahí al Kunka solo. ¿Por qué digo esto, gente? Porque así todo lo que nos salga por ese lado de la izquierda va a pegar al Kunka. Que teniendo el Broche, que gana mana más rápido... Ahora sí que sí nos vamos a asegurar que tire su barco. Antes siendo una estrella, si la dejamos solo, nos lo podían reventar, sobre todo si lo silencian, antes de que tirase el Barco. Pero ahora ya siendo un Kunka dos estrellas sí que le podemos dejar ahí más independiente. Además no se beneficia de la alianza de caballeros. No hace falta que esté pegado al resto. Y muchas veces es mejor separar, ¿vale? Porque sobre todo cuando nos tiran zonales o golpes que pegan a múltiples como la Medusa o Luna. Mejor tener dos grupos o incluso tres grupos de héroes que tener todo en pelota. Así el Kunka va a desviar gran parte del daño a esa zona del tablero donde solo está él. Y le estamos quitando daño zonal o daño de rebote al resto de héroes. Vale, estamos colocando un poco la parte de abajo. Es Echaosnais a la izquierda. Aquí debería ya de estar planteándome si aguantamos los druidas y los quito. Creo que de momento mientras me vaya dando buen resultado, porque creo que llevamos una racha de 5 o de 6. Los mantengo, pero en el momento que vea que se queda un poquito atrás la configuración. Sobre todo por culpa de sus druidas. Porque al fin y al cabo sí que dan regeneración y eso. Pero no tienen mitigación de daño, ¿vale? No son caballeros, no son guerreros, no mitigan el daño. Y nos dan curación, pero la curación está muy bien cuando se tiene aguante y cuando se tiene daño para matar. Si no, por mucho que te cures, si no metigas daño y no haces daño, lo único que estás haciendo es retrasar lo inevitable. Vale, 7 rondas seguidas. Estamos otra vez en racha dorada. Racha dorada, que es la racha que más dinero se paga. Level up. En una ronda 24 siempre intento ya haber pasado ese bache de rolls. Ya sabéis que subo normalmente, es lo que suelo hacer, ¿vale? Luego depende de la partida, lo cambio. Pero normalmente suelo aguantar hasta ese nivel 8. Más o menos con lo que puedo. Hay veces que va mejor, hay veces que va peor, ¿vale? Intentando pues mantenernos entre 50 y 100 vidas para llegar a ese nivel 8. No comiendo demasiado daño. Si podemos hacer racha de victorias y meter daño, mejor que mejor. Y luego ya cuando llegamos al nivel 8 es cuando empiezo a gastar en rolls. Porque ya podemos sacar los categoría 5, gente. Que para todos esos héroes que todavía estamos arrastrando desde el principio, que son una estrella. Les damos la patada y metemos un categoría 5 que muchas veces puede resolver. Sobre todo ya si nos cuadra alianzas, pues perfectísimo. Vale, le hemos metido daño a ese tío y también hemos defendido a la nuestra. Por lo tanto hacemos racha de 8 otra vez. Segunda racha de 8. Metemos level, metemos level y metemos level. No bajamos de 50. Podría vender alguna cosa, pero no sé si lo voy a hacer. Creo que no tenía prisa en este momento por meter otra unidad. Acabamos de terminar la racha de 8 victorias. Así que si perdiésemos tampoco pasaba nada, ¿vale? No palmamos oro. No nos fastidian ninguna racha. Ahora sí que en el cambio de ronda hacemos el level up. Nos quedamos en 49. Y tenemos demonio, dragón, evasivo, humano, ruida, caballero. De momento esas alianzas cerraditas. E importante el level 9. Vale, el level 9 lo que se traduce en más probabilidades aún de categoría 5. Hay un tío que se ha ido ya de la partida. Vale, aquí me quedo pensando porque digo, el evasivo pues podríamos echar unas risas. La otra opción de curación pues también nos podría dar todavía más regeneración. Pero lo que yo estaba viendo que me faltaba es un poco de daño. Así que le digo, vamos a pillar la reliquia para la luna. Siempre hay que intentar suplir las carencias que tiene nuestra build, gente. Aunque nos quiera cegar, por ejemplo, estamos haciendo mucho daño. Meter todavía más daño. Si no tenemos una frontlane que aguante lo suficiente, nuestras unidades no van a meter daño. Van a explotar. Y aunque tengamos muchísimo aguante, si no tenemos nada que mate, no vamos a aguantar infinitamente. Porque hay muchas probabilidades que entran en juego, como los silenciar, como hacia donde se muevan o donde se colocan los héroes. Que tienen un zonal que nos dé a todo o solo nos dé a uno, ¿vale? Pues lógicamente por mucho que aguantemos, si se dan las condiciones a favor del enemigo nos va a reventar. Tenemos enigma en juego. Estoy fichando ahí un poco el daño que ha hecho. 2.300. Y 4.000 luna. Hemos puesto enigma junto al Kunkka, los dos con el broche, porque nos interesa que se lleven todas las hostias de ese lado. Y nos interesa que carguen las habilidades rápido y las tiren rápido. No son unidades que puedan resolver, digamos, luego a mitad de combate, pero sí que son unidades que si empiezan golpeando al inicio dan mucha ventaja. No es como, por ejemplo, una luna o incluso un Dragon Knight que nos interesa que permanezcan vivos, porque pueden ganar el combate en un momento dado. Enigma depende totalmente de su habilidad. Sus autoataques, por así decirlo, no hacen gran cosa. Tampoco tienen un aguante muy alto. Y lo mismo con Kunkka. Kunkka sí que tiene ese prop de silenciar por ser humano. Tenemos la alianza de humanos. Pero lo que más resuelve de él es el barquito. Bueno, ahí se ha visto 255 de oro. Primeros en oro, de lejos. Y ojito, porque esta configuración seguro que me va a hacer que pensar, ¿vale? Un tío que está muy cerrado atrás. Ya estoy fichando rápidamente lo que lleva, porque me ha reventado. 4 Warlock, despiadados y 4 caballeros. Es decir, tiene el mismo aguante que nosotros, pero muchísima más cura y encima nos baja nuestra armadura. Quiere decir que aguanta más que nosotros y nos mete más que nosotros a él. Así que hay que hacer cambios, gente. Muchas veces en una ronda no se pueden hacer los cambios. Nos pueden llevar 2, 3, 5 rondas, pero hay que hacer cambios. Porque si mantenemos esta misma línea, todas las veces que nos enfrentemos a ese tío, nos va a ir reventando. Y al final es ventaja de vidas, ¿no? Que nos saca. Vale, movemos el enigma a la derecha, porque todo el mundo nos va a venir por la derecha, salvo ese tío. Y sería muy extraño que nos ataque el mismo tío dos veces seguidas. Efectivamente nos vienen por la derecha, así que tenemos ahí ese enigma que va a cargar rápido. Ha tirado ahí ya su gozo, su zonal. Ese barco que no es nuestro, ese sí que es nuestro. Y nos han vuelto a limpiar. Raro sería que no cotille que lleva también este tío. Me han metido 15 vidas, ¿eh? No voy a cotillear lo que lleva este tío. Uf, pues entonces eso es que estoy diciendo... Estoy diciendo para mí... Madre mía, tío, los druidas ya no tiran. Los druidas ya no tiran, hay que quitar los druidas. Debe ser lo que estaba ocupando mi mente en ese momento. Los druidas ya no me están dando mitigación de daño. La regeneración que me dan los druidas ya no sirve. Necesitamos otra cosa. De hecho tengo ahí un necro. Ojo, ya ves, ya ves, druidas a casa. Fuera druidas. Metemos despiadado. Metemos despiadado y warlock. Eh, importante. Un caballero más al frontline, que es dos estrellas. Hemos cambiado dos estrellas de un druida por dos estrellas de un caballero. Y tres estrellas de un druida por una estrella del necro. O sea, hemos perdido un poquito, pero se supone que esto en un par de rondas deberíamos de poder mejorarlo. Además, ese oro que hemos sacado con los druidas nos ha servido para acelerar más la subida al nivel 10. Que básicamente es lo que estoy pensando en este momento. Llegar al nivel 10 porque estamos sufriendo mucho. La gente ha gastado ya oro en rolear. Nosotros hemos gastado todo ese oro en subir esos puntos al nivel 10. Así que ahora mismo estamos en desventaja. Porque mientras ellos están sacando unidades nuevas, ¿vale? Para subir de estrellas. Para cuadrar sus alianzas. Nosotros también hemos gastado oro, pero no lo hemos gastado en role. Lo hemos gastado en subir ese level. Así que hasta que no subamos ese level no se va a ver esa ventaja, esa inversión que hemos hecho de oro. Pero bueno, ya estamos bastante bajitos de vida, ¿eh? Si os dais cuenta. O sea, relativa calma. Si me hubiese quedado, por ejemplo, en vez de en 36 vidas, en 10 vidas. Hubiese abortado la subida a nivel 10. Básicamente porque nos vamos fuera de la partida. Y hubiese empezado a buscar alguna unidad que me cuadrase para subir seguramente ese DK. Forzar ese DK al 2. Ese Necro al 2. Ese Puck al 2. Pero bueno, como tenemos todavía una buena acumulación de vidas. Muy importante no volverse loco. Mantener la ventaja de oro. Gente, los intereses. O sea, es una cosa que nos da mucha ventaja. Y mira, acaba de venir un DK. Tenemos otro Techis que todavía no hemos podido jugar. Pero bueno, tenemos ahí un posible Techis 2 estrellas. Que si acaba subiendo, pues habrá que hacerlo un hueco. Y la vara del Rey Negro se la ponemos con todo el sentido a Kunka. Y me parece que voy a buscar un Techis, ¿eh? Porque si he metido ese Techis ahí con el broche. Vamos a ver. Ya he colocado Techis. Vale, he dejado de rolear porque estamos en 30 de oro. No quiero bajar más de ahí. Vamos a mantener Interest 3. Hemos juntado aquí caballeros detrás. Y hemos puesto el Techis muy adelantado. Pena que contra el rival que nos toca ahora no tiene nada aquí delante. Así que Techis no va a poder meter ese barril en el R. Ponemos un barril ahí bastante alejado. Ha llegado a dar algo. No sé si habéis visto los que estaban más cercanos de él. Sí que le hemos dado. No ha dado muy de lleno. Pero bueno, ese Techis 1, pues ha hecho pupita. Aquí estoy mirando un poquito. Cómo están colocados los enemigos, ¿no? Ya cuando vamos quedando pocos es importante el posicionamiento. Muchísimo más importante. Otro DK. Ya tengo un montonazo de cosas en tablero. Kunka, Puk. Hay que tener cuidado, ¿vale? Cuando empezamos a meter cosas en tablero que no se nos quede nada. Y recolocar rápidamente. Ese Techis, ¿eh? Ha tardado. Le hemos metido como 30 de oro buscándolo, gente. Pero ya tenemos un Techis 2. Metemos el abadón atrás. Ese que no pintaba nada. El Batrider que lo tengo ahí... No sé desde cuándo lo llevo, gente, arrastrando al Batrider. Pero la vida, o sea... Lo he alargado ya porque a estas alturas... En una ronda 32 voy a estar esperando un Batrider que me salga. Que es un categoría 1. Que es bastante difícil que me salga un categoría 1. Y aún así, ¿me va a merecer la pena meter un Batrider 2 estrellas? ¿Qué pasa? Que al renunciar a ese Batrider he renunciado a mi sexto caballero. Por lo tanto, podríamos quitar el quinto en caso de tener algo mejor. Ya que aunque sí que se beneficia de la suma de caballeros, no nos potencia la alianza. Techis, 7700 de daño. Habéis visto, arriba del todo. Hemos vuelto a palmar vidas. Estamos todos muy jodidos, ¿eh? Muy tocados. Y 3 ya estamos a level 10. Estamos segundos en cuanto a ahorro de oro. Porque a... Al oro que hemos generado yo creo que estábamos... Primeros en todo momento. Hace ya unas rondas que no lo he mirado, pero... Estábamos primeros en el Early, estábamos primeros en el Mid. Y estábamos primeros hace... Pues no sé, la última vez que miré. 5 o 6 rondas. Así que deberíamos de seguir primeros. Aunque sí que es cierto que ya se empiezan a gastar mucho dinero en rolls, ¿vale? Así que todo eso se resta del total de oro visionado. Tenemos un Abaddon. No sé si voy a comprarlo. Sí, vale. Entonces vamos a dar roll. Porque ya si nos quedamos en 27, pues nos da igual quedarnos en 27, en 24 o en 20. Gente, gente. En este momento, ¿qué estoy buscando? Pues seguramente un Enigma. Seguramente un Necro. Seguramente un Chaos, que lo tengo bastante en camino. Le he quitado al Necro el orbe ese de bajar armadura. Se lo he metido a un Pug. No es un cambio muy gordo, pero Pug, como lo tenemos con la combinación de dragón, normalmente va a sobrevivir más. Por lo tanto, va a tirar más veces lo de bajar armadura. Y todos los cambios suman. Hasta los cambios pequeños, ¿eh? Tenemos el barquito, la bola de Pug. Parece que es como una caricia contra ese 3 estrellas. Y bueno, aquí estamos viendo el ataque, que esto también es muy importante. Meter daño. O sea, defender, pero meter daño. Ir metiendo daño a todos los rivales para echarles fuera. Hemos metido 16 de daño al tipo este llamado Snake. Cogemos un Chaos. El Leech, si lo compro, voy a bajar de 20. Seguramente voy a mirar a ver si alguien lo está esperando. Sí, lo está esperando un tío y otro tío. Lo están esperando dos personas el Leech. Por lo tanto, tendría que comprarlo. Yugo de la partida. Quitamos ese Kunka, ¿vale? Que no lo llevaban. Así que no lo van a utilizar. No van a meter un Kunka de una estrella. Y guardamos ese Leech. Porque no queremos que nos metan un Leech y dos estrellas. Los que os paséis por los directos ya habréis visto que es mucha Koopa. Entonces, siempre y cuando tengamos oro para jugar con eso. Las partidas no se ganan solamente subiendo nuestros seres. Sino haciendo que nuestros enemigos no suban los suyos. Le metemos una burrada de daño ahí. Le hemos metido 19 de daño a ese tío. Se han ido dos personas de la partida y nos quedamos tres, gente. Así que aquí más importante, más importante que nunca, posicionamiento. La colocación. Tenemos un DK. Tenemos un Necro, un Chaos. Voy a soltar el Leech para coger ese DK. Porque tenemos un proyecto de DK 3. Un DK 3. Madre mía. Eso sería prácticamente inmortal. Es muy difícil sacarlo, pero... También tenemos el proyecto de Chaos Knight 3, ¿vale? Que solo nos falta un Chaos Knight. O sea, aparte de que es más sencillo sacarlo, porque hay más copias, solo necesitamos uno. Y luego tenemos el proyecto del Necro al 2, Enigma al 2 y Abaddon también al 3. Lo que pasa es que Abaddon necesitamos tres copias. Bueno, atención al cambio que hago aquí, ¿eh? He mandado a casa el Omni Knight. Ya que solo tenemos alianza de cinco caballeros. Porque si recordamos, el Batrider ya le había dado la patada. Había sudado de él. No salía. No quería salir. Así que digo, bien, vamos a jugar con cuatro caballeros. Y pista. Otro DK. Otro DK, gente. Yugo, véndelo. Efectivamente, tío. Mola esto, ¿eh? Me hablo a mí mismo. A mí mismo del pasado. Te digo, véndelo. Si es que si hemos sacado el Omni Knight es porque ya no lo voy a jugar. ¿Vale? Y ya he renunciado a hacer la alianza de seis caballeros. Que sacamos un DK y ya no podemos tener esos DKs que tenemos ahora mismo dos en juego. No pasa nada. Tenemos un Abaddon, dos estrellas, gente. Y un Shouse Knight, dos estrellas para tener ese DK. O sea, seguiríamos jugando con cinco unidades bufadas por caballeros. Vale, le metemos muchísimo daño a este tío. Y creo que le echamos de la partida. Efectivamente, quince daño a Rebux. Que es el que nos estaba fastidiando las rondas anteriores. Hace como cinco rondas, seis rondas, ¿no? Nos ha quitado diez vidas, creo, un par de veces. Así que ya le hemos largado de la partida. Y nos quedamos contra este tipo en una ronda 37. Esto sí que es late, late, late game, gente. Estos son partidas largas. De hecho, ya llevamos cuarenta y algo minutos. Tenemos el Shouse Knight al tres con la pipa. El Abaddon con la curación. Y ahora, básicamente, un poco suerte, ¿vale? Por sacar ese Enigma y ese Necro. Y posicionamiento. Tengo el Techis delante de todo su tocho. Me lo tiene silenciado. Me ha colocado un Barril él. Nosotros colocamos el nuestro. Revienta ya al final cuando no le quedaba prácticamente nada. Y aquí estamos viendo el ataque que le hacemos. O sea, esto es una cosa que quieren cambiar, ya lo han dicho. Los combates de estos clones, ¿vale? Que no puede ser que cuando quedemos dos rivales haya dos combates distintos que pasen dos cosas absolutamente diferentes. Porque nosotros le hemos defendido súper sobrado, pero luego, en cambio, no le hemos conseguido meter daño. Bueno, gente, tenemos un Enigma, por lo menos. O sea, nos servía un DK, nos servía un Necro, nos servía un Enigma. Subimos Enigma. Tiene todo ahí en pelota a la izquierda. Es decir, nos sale a la derecha. Muevo el Techis un poco más a la derecha para darle a todo lo que tiene en ese lado. Ponemos también a Kunka. Y ha adelantado Caballeros para dar un poquito de mitigación, ¿vale? Además tenemos, pues, la pipa, ¿no? Que nos da ese escudo de absorber. Tenemos también la curación en área. Ojito ese Techis que se ha colado con Daga detrás mía. Me ha metido un buen pepinazo. Habéis visto, ¿no? Ese Techis con Daga que me ha mandado ahí al backline. Y ahora parece ser que sí que le metemos pupita, ¿vale? Vamos a quitarle 10 vidas. Se queda en 3. Ronda 39. No podemos más que hacer roll y buscar lo que necesitamos. Un necro, un DK. ¿Y por qué sigo haciendo roll si no me queda oro? Pues básicamente porque si vemos que hay ahí un necro o vemos que hay ahí un DK, echamos candado. Y bloqueamos para la próxima. Me ha cambiado todo a la derecha, gente. Por eso estoy moviendo yo todo rápido a la derecha. Últimos segundos. Vale, me había cambiado todo de lado para no comerse al Techis, el Kunka y el Enigma. Y yo le he vuelto a poner todo en la boca. Lo he vuelto a cambiar todo de lado. ¿Veis que me ha tirado un barril ahí detrás? Me ha hecho bastante pupa ahora su barril, ¿eh? En el backline. Pero bueno, le hemos pillado counter al posicionamiento. Y le hemos colocado otra vez todo en la boca. Y mirad, o sea, hemos defendido. Que nos han quedado 5 unidades. Y en cambio, en su pantalla, está igualadísimo otra vez. No sé, no tiene demasiado sentido. De hecho, nos va a matar al Chaos. Que el pobre ha ido cabalgando hacia el Giro, pero no ha llegado. Esto básicamente es jugar con la mente del otro, ¿eh? Posicionamiento, ir moviendo unidades. Me ha metido bastante pupa su Techis. Ya está cambiando, ya está cambiando. Enigma, Kunka. Estamos gastando muchísimo oro todas las rondas. Y salvo ese enigma que hemos sacado, no hemos sacado nada más, ¿eh? O sea, no hemos podido meter el DK a 3 todavía. Una ronda 40. Solo necesitamos un DK. Solo un DK. Cambiando todo de sitio. Veis, ahora él lo que ha hecho ha sido poner, pues, como un grueso en el medio de 4 unidades. Y luego 5 unidades super separadas. Para intentar que no le dé con el barril a todas sus unidades al mismo tiempo. O que no le dé con el zonal de mi enigma a todas sus unidades. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido colocarnos en el medio. Imagino que ahora trataré de poner alguna unidad en alguno de los laterales para que ataque directamente. Bueno, tenemos ahí ese enigma. Hay que mirar también si lo vuelve a cambiar, porque esto era la ronda de monstruos. A ver qué objeto pillamos también. Siempre buscando, pues, el que mejor vaya con nuestra configuración. Hombre, pues entre un Dagón, Reclutador y la espina. Vamos a pillar la espina, ¿vale? Porque da 70 de daño de ataque. Y cuando un héroe tiene más del 75% de mana, lo silencia. O sea que nos puede evitar un buen tortazo. Le ponemos al Chaos Knight las espinas. Creo que he hecho este cambio porque el Chaos Knight siempre, como es la última unidad mía que muere. Pues así que vaya haciendo Reflect, ¿no? Por el camino. Está todo el rato cambiando unidades, ¿eh? He puesto un Disruptor allí. Vale, he puesto el decamio que hace Pupa. Oh, no, no me ha dado tiempo de cambiar ese último. El decamio que hace Pupa delante del Disruptor. A ver si lo podemos reventar rápido. ¿Veis? Ya tengo sus techis ahí detrás. Pero como solo dejo ahí al Puck, solo me pega el barril. ¿Vale? A una unidad. Se viene su techis con Daga. A la zona más alejada mía del tablero. Y otra vez la misma, gente. Otra vez la misma. Se me queda el Chaos Knight. Que va a pegar a la otra punta del tablero. Y mientras va llegando, lo revienta el Giro. Por lo menos estamos en otra racha. Siete victorias consecutivas. Así que nosotros vamos sumando más oro que él. Estoy buscando desesperadamente el DK, ¿eh? Si no me hubiese guardado ese Lich. He hecho un cambio diferente. Digo, vamos a ver. Si el Chaos Knight es el que siempre se queda vivo, tío. Eso es que va a dar más mamporros hasta el final. Así que le he metido el objeto de daño, ¿vale? Con el silenciar. Y aquí he separado una línea delantera y una línea trasera. Para ver si... Así me hace primero una oleada de daño a esa Frontline. Y luego mi segunda Frontline llega más presta. De momento en nuestra pantalla parece que ha ido bien la cosa. El Giro pega una burrada, ¿eh? Parece que no. Y ojito, porque ha funcionado, ¿vale? Le decimos buena partida. GG. Ha funcionado bastante la jugada. Hacer como dos Frontline distintas. O sea, primero la del Kunkka, Techis y Enigma. Para tirar todos sus zonales, hacer todo el daño y que ellos se lleven las hostias. Y luego que nuestra Frontline de tanque es real, ¿vale? Que son esos caballeros compactos. Pues lleguen después sin haber recibido ese daño splash o zonal, ¿vale? Y así llegan más frescos al combate. Así que nada, gente. Aprovechando pues estos días que no estoy. Os quería dejar esta partida. Que os espero que os haya molado. He podido explicar un montón de cosas y con muchísima más calma que si hubiese estado jugando al mismo tiempo. Y además así que se os haga más llevadero hasta este jueves 24 o viernes 25. Que será cuando esté de vuelta, ¿vale? Por lo tanto no voy a poder hacer directos estos días. Porque no voy a estar. Pero bueno, por lo menos os dejo esta partida, ¿vale? Que para todos aquellos que tengáis más tiempo pues los podéis ver a modo de sustitución de un directo. Y a todos aquellos que os sea un vídeo más largo lo podéis ir fragmentando. Porque me resulta bastante interesante la verdad y voy soltando pues diferentes consejos y explicaciones a lo largo de toda la partida. Espero que como siempre os haya gustado mucho, que os haya sido de utilidad. Si es así no olvidéis dejar vuestro like, gente like al vídeo que lo agradezco un montonazo y también ayuda mucho. Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Cualquier cosa que queráis comentarme, sugerirme o preguntarme podéis hacerlo aquí en la caja de comentarios que estaré como siempre pendiente. Y además también os invito que paséis a verme en directo en Twitch. Yugo con tres y griegas barra baja tv. Que como ya he dicho a partir de este próximo 24 o 25 ya estaré ahí de vuelta todas las noches streameando de nuevo con normalidad. Además también podéis seguirme en mi Twitter. Arroba Yugo Games con tres y griegas. Y nada más que bastante largo ha sido ya el vídeo. Dicho todo esto me despido. Hasta la próxima. Adiós.